Música Lo sabes, lo sé que lo sabes Se nota que es fácil saberlo Sé que tus caderas miren Veinticuatro besos Lo sabes, porque es evidente Lo sabes, ya todo el planeta No son necesarios los trucos Y hay maní en la mesa Y aunque sé que tú te sombras Ya lo sabes, yo te lo digo Te quiero, te quiero, te quiero No sé si me explico Te miro y lucho el campo de batallas Sin armas dichas lejos activadas Te miro y es posible lo imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente Tu abrazo es la pomada que me cura Por eso sabré que contigo siempre Lo que con nadie nunca Y me gusta navegar por la galaxia De tu sonrisa De tu sonrisa Seré tu guerra, tu fiesta Tu abrazo es la pomada que me cura Por eso sabré que contigo siempre Lo que con nadie nunca Contigo siempre Lo que con nadie Gracias Gracias